Miren, así que vamos a probarlos La verdad están muy buenos Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gael Hoy les traigo una receta de nachos Pero pues, estos son unos nachos diferentes Pues ya que van a ser de... Doritos Así que comenzamos Bueno chicos, pues ya como les dije Vamos a hacer los nachos de Doritos Pero pues no solo ocuparemos estos Bueno chicos, pues como ya vieron Tenemos los Doritos de todos los sabores Así que pues, ahora lo que sigue será Echar la mitad aquí en este recipiente Lo voy a echar Bueno chicos, miren, pues así se ve Así que pues, nada más con esto Ahorita vamos a proceder a lo demás Bueno chicos, pues ya estamos al otro lado de la cocina Este, pues para echarle los frijoles Porque pues, unos buenos nachos mexicanos Deben ir con frijoles y con queso Así que pues, vamos a echarle Bueno, pues ya que esté así Voy a echarle un poquito de queso Bueno chicos, pues ya que esté así Pero vamos a ir otra vez de la torna de la cocina Para echar los que faltan Bueno chicos, ya estamos aquí otra vez Así que podéis tener procedimiento Doritos, frijoles y queso Así que ahorita voy a echar esto otra vez Y ahorita vamos a volver a ir otro lado A echarle los frijoles y el queso Bueno chicos, pues ya queda así Así que pues, como les dije Vamos a ir otra vez acá A echarle los frijoles y el queso Bueno chicos, pues ya sí quedó A la otra parte No les quise agregar Pues para no hacerles tan aburrido el video Pero pues ahora lo que sigue Será meterlo al microondas Este unos cuantos minutos Para pues, el queso se derrita Así que pues, lo vamos a meter Vamos a ponerle unos 5 minutos Así que pues, vamos a esperar Bueno chicos Este, pues ya pasaron los 5 minutos Aquí están Pues la verdad es que Aquí están, perdón La verdad es que se ven muy buenos Y bueno, pues yo hice esto Pues para acompañarlos Y pues ver Y pues ver a qué saben Así que pues, vamos a probarlos Así que vamos a grabarlos La verdad están muy buenos Obviamente pues Este, la verdad Les doy un toque muy bien Pero pues la verdad Sí están muy buenos Bueno chicos Pues están muy buenos Este, obviamente pues Ustedes no los No los pueden probar Pero pues Los invito a que los hagan Están muy buenos Y pues son muy poquitas cosas Y bueno chicos Pues hasta aquí llegué al video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Y compartirlo Pues para que mucha gente lo vea Adiós